estuvimos hoy con el primer medallista que tuvo colombia hablamos de clemente rojas estamos aquí en la casa para mostrarnos esta hazaña que hizo en 1972 en münich alemania rojas se defiende como puede aquí en miami en trabajos varios y recuerda cómo fue que clasificó para ir a los olímpicos de münich alemania cuando llegué al centro de capacitación cali me dijo sobre no te preocupes muchachos que tú eres el que va yo le dije no sé que también no me engañes porque yo pensaba que me iban a hacer el truquito de siempre que lo tienen a uno hasta la última hora de par en ayudando al otro poseedor y el otro es el que lleva medio mira para que tú veas que tú eres el que va en la mañana te voy a traer todos los implementos en realmente se hubiera dado como sucedió de que yo le gané a abueling y pide gané al otro y gané a todo eso y le levantaron el brazo si lo hicimos bien a levantar el brazo me hubiera y hubiera venido con la medalla olímpica de oro todavía había hecho más grande dice que valió la pena el logro que hizo y los colores del tricolor los lleva en el alma bueno si yo creo que valió la pena bueno no tanto para mí sino para los demás muchachos que se han hecho en colombia fue una puerta abierta para que el deporte colombiano se saliera de donde estaba estaba cogido porque me da cuenta después de haber ganado la medalla olímpica pambeles se hizo campeón mundial realmente uno no puede creer en esa gente porque darte cuenta que con el deporte después de haber venido de de los juegos olímpicos me ofreceron un gimnasio en el barrio bosque fueron a tomar medidas fueron a hacer no sé qué cosa y la plata se perdió parece mentira que un hombre se sacrifique 13 años de su vida sin ver a su familia solo por un objetivo que sus seres queridos tengan un mejor futuro nos mostró su sitio donde vive y también la soledad que lo abarca a pesar que no ha podido ir hace muchos años a su tierra siempre vive recordando su curramba a la bella esta hazaña que hizo nuestro boxeador clemente rojas creo que se queda en la mente de muchos colombianos pero lo importante es seguir apoyando este deporte y recuerde siempre estaremos trayendo más historias por cualquier rinconcito del mundo y no se le olvide de entrar a www.boxodecolombia.com y nuestra página de knockownews.net muchas gracias a todos un saludo y Gracias por ver el video.